¿Tienes derecho a permanecer en silencio o qué? ¡Fuck the police coming straight from the underground! ¡Hey, hey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, man? ¡Cúrre tus asses back around! ¡Vamos a la jail! ¡Nigga! ¿Estás slow o estás mal? ¡Y no los otros colores, así que la policía piensa que tienen la autoridad de matar a una minoría! ¡Fuck that shit! ¡Cus I ain't the one! ¡Hey, buenas, suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno... Outlast. Ok, ya, si no han visto el episodio pasado, se los dejo aquí. Ya hice lo de prender las dos bombas y ya jale la palanca. Ya lo pude encontrar y todo. Y ahora ya estoy escondido. Esperemos que el tipo no me encuentre, así que... ¡Vamos por ello! Ya se como acercar y alejar la cámara. ¡Eat! ¡Sleep! ¡Make! ¡Repeat! Se va a tardar en venir, así que hay que pegarla. Me costó bastante llegar aquí, ya que el tipo se la pasaba dando vueltas, nada más en el ese, como donde está el agua y todo eso. Creo que ya está aquí. ¡Uf! Sí, ya está, ya está. Entonces, pues no me dejaba salir de ahí. Ok, tengo que esperar que se vaya completamente. Creo que le he cagado, creo que le he cagado, creo que le he cagado, creo que le he cagado. Cállate, me ponen nervioso. ¡A la mierda! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Niño rata! ¡Niño rata! ¡Niño rata! ¡Por favor, niño rata! ¡Jesús ama a los niños! ¡Jesús ama a los niños! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ya de aquí! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Adiós, gordo! ¿Qué? ¿Eso qué? ¡Dios! ¿Dónde es? ¿Para acá, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Jesús queda a los niños! ¡Jesús queda a los niños! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi corazón! Pensé que le iba a cagar, pero no. Ahora todo está bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! ¿Qué lo lanzó? ¿What? ¿Están muriendo así de repente? El tipo, a la mierda, me voy de aquí. Excepto el Espíritu, y todas las puertas se abrirán antes de ti. Mi primo me enseñó este juego cuando iba a salir, y hay una parte donde te escondes aquí, en el trailer, te escondes abajo de una cama y sale un tipo así. ¡Hola, hijo de puta! Oh, al parecer es desbueno conmigo Me está golpeando Ok No sé si me hagan daño Así que Vamos a esperar ¿Qué te importa niño? No sé si me hagan daño ratas Parece como Frankenstein No sé qué tengo que hacer Ah, hijo de puta Hijo de tu madre Hijo de tu madre Tú eres todo un pillo, eh A lo mejor tengo que ir a vender sándwiches ¿Están desnudos? Ok, sí están desnudos Acuérdate Luis que esta parte no la tienes que poner Ok, ya encontramos la moneda Tu puta madre Uy, ya Es por aquí Amigos, deja de hacer eso Aquí están Mis grandes amigos Sigo la sangre Que dice que siga la sangre ¿Esto es un elevador? ¿Esto es un elevador? ¿O no? Hola chicas Estoy siguiendo la sangre Somos del perioduqui Ok, ya están desnudos No me hablen Para arriba dice Ok Down the drain Ok Hijo de puta Salseo Salseo Ayúdame amigo Tú eres bueno A la mierda Me voy de aquí Si no me quieren Está bien Ok Aquí hay lockers Lockers Oh, oh Me han visto ¿Qué te pasa estúpido? Yo también te puedo golpear ¿Eh? Y mi amigo No me va a ayudar Él también golpea Ayúdame Amigo Mira Te presento a un amigo Oye amigo Tú también lo puedes golpear Si quieres La mierda No entiendo ¿Qué hacer aquí? Otro hueso Con esa llena Me quedé callado En la mierda Tal vez si ¡Toma! Tengo tiempo Para esconderme Ya Chicos miren Somos amigos La neta ¿No? ¿Esto por qué No lo puedo grabar ¿Eh? Ay Ese pendejo Una llena Una llena Nos apresuramos Y listo Otro hueso Con esa llena Otro hueso Con esa llena Sal a través De las duchas ¿Cómo quieres Que haga eso Hijo? ¿Por aquí? Estas son las duchas ¿No? 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 Gilipollas No podemos Control, 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 aquí está, aquí está Una mierda, sí, una mierda Una mierda, no manches ¿Por qué la tienes que cagar así? 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 Derecha Y una mierda me voy What the fuck No me puedo ir aún No me puedo ir aún ¿Qué he hecho? What? Joder mierda Y una llena Para chaval A la mierda A la mierda Corre Corre Fuertito de acá Agarra tu camarita Y fuertito Fuertito de aquí Fuertito de aquí Y una mierda Y una mierda Y una mierda Encuentra el camino alternativo a las duchas Y una mierda Y una mierda Y una mierda Y una mierda Niño rata Vete Si me gusta Niño rata No manches Ya me mató Ay una mierda Y Te aplicamos la envolvente Y Ok Eso es demasiado explícito Lo vamos a dejar hasta aquí Hasta ahora Con el principio Lo tengo todo O sea Dios mío Esto es bastante Bastante difícil Así que bueno Espero les haya gustado Like for the screen Si yo soy Luis Carlos Te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Por cierto Bueno no Eso ya se los diré en la semana Otro tema Así que nos vemos en otra Adiós Chau